Amor, ¿me vamos a parar? ¿No te vas a levantar? Hoy te espero un día muy hermoso, es el día de tu boda. Bueno. Hoy es nuestra boda, mi amor. A partir de hoy estaremos juntos para siempre. Sí. ¿Y cómo dormiste? Más o menos. Estuve... Todavía estoy muy nerviosa. Yo tampoco pude dormir bien, pero no me hizo falta. ¿Por qué? Porque ningún sueño superaría esta realidad que estoy viviendo, Teresa. Te amo. Y hoy serás mi esposa. Arturo, si no te dejas de mover, no lo puedo arreglar. Perdón, es que estoy muy nervioso. Es una boda. Nadie se va a morir. No sé qué me pasa. A medida que pasan las horas me siento más nervioso. A ver. ¿Qué tienes? Vas a pensar que me estoy volviendo loco, pero... No puedo dejar de pensar en lo que me sucedió la vez pasada y... Ay, Arturo. Anoche estuve recordando cuando... Paloma... Ya, tranquilo, tranquilo. Eso no se va a repetir. En unas horas vas a estar casado para siempre con Teresa. Sí. Desde ayer te veo muy nerviosa, como insegura. ¿Tienes dudas? Sí, Aurora. Estoy dudando. Pero... Mamacita. Mira, te acaba de llegar un regalo de Arturo. Que es madrina. Ahora sí tienes lo que siempre quisiste, mi reina. ¿Sí? Empezando por ese maravilloso marido que te adora, que te consiente... Y tienes la suerte que hasta en tu carrera te puede abrir muchas puertas, ¿eh? Ahora sí me voy a arreglar y me voy a poner mi vestida de novia. Ay, por cierto, voy por el bebé. Sí, madrina. Tú y yo tenemos que hablar, Teresa. Me acabas de decir que tenías dudas. ¿Por qué? ¿No te quieres casar? Explícame. ¿Qué está pasando? No, es que... No es lo que piensas. Teresa, ¿no te parece mucha casualidad que justo después de lo del coche decides que sí te quieres arreglar? No, no, no. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pues explícame. Porque ayer no parabas de llorar. Hoy sales con que tienes dudas. ¿Qué... ¿Qué voy a pensar? ¿Tú no estás segura de querer casarte, Teresa? Estoy... insegura. Pero... Pero no por Arturo, entendiste todo mal. De lo que dudo es de casarme con el vestido que Arturo me compró. Porque mi madrina me hizo uno y... Ve tú a saber cuántas horas se la pasó trabajando. Es una preciosidad de vestido. Y encima era su regalo de bodas. Ay, odio hacerla sentir mal. Conteste, mamacita. ¿Cómo no le vas a dar gusto a tu novio? Con saber que aprecias el que yo te hice me basta. Que nada empañe tu felicidad ni la de Arturo. Mira nada más cómo te trato y el detalle del carro. Pues es uno de los muchos que tiene contigo. Gracias, madrina. Ahora que me dices esto, me voy a poner más tranquila este vestido. Aunque sabes que me hubiera encantado usar el tuyo. Ay, a ver, lo sacas. Sí, sí. Ahora sí me asustaste. Por un momento pensé que no habría boda. Eso nunca. ¿Cómo crees que yo me atrevería a hacer algo así? Y menos Arturo que cada vez hace algo nuevo para enamorarme más y más. Le voy a marcar para agradecerle. ¿Diga? Mil gracias por el regalo, mi amor. ¿Te gustó? Como quiero que este día sea perfecto, quise comenzarlo dándote una sorpresa. Es una muestra de lo mucho que voy a esforzarme por hacerte feliz. Ay, ya lo estás haciendo. Pues me alegro de oírlo porque en este momento lo único que puedo pensar es que ya se me hace tarde para ir a la iglesia. Me muero de ganas de verte. Pero es muy temprano. Yo ni siquiera me he puesto el vestido. Es que estoy muy nervioso y aquí nada más estoy dando vueltas como león enjaulado. Mejor me voy para allá de una vez. Te estaré esperando en la iglesia, mi amor. Ahí estaré, Arturo. Y no voy a faltar. ¿Y los anillos? Ya, en mi bolsa. Y ya me aseguro que doña Juana lleve el lazo y las arras las lleva Aurora. Cálmate, cálmate. Todo va a salir bien, hermano. Es que no puedo. Me siento como si fuera el primer hombre que se va a casar en el mundo. Pues no serás el primero, pero sí el que más me importa que sea feliz. Y no podía ser de otra manera porque encontraste una mujer como Teresa. Nunca me hubiera casado con alguien que tú no quisieras tanto como yo. Finalmente siempre hemos estado solos. No, Arturo. Solos no. Nuestros papás han estado siempre con nosotros desde el cielo. Y estoy segura que... Que hoy te mandan todas sus bendiciones. Sí. Sí. Sé también que su recuerdo me va a acompañar mientras camino hacia el altar. Para convertirme en el esposo de Teresa. Todavía puedes escaparte. Tú nada más me dices si en 15 minutos estamos de camino a las Bambas. No digas eso ni en broma. No, no es en serio. Yo sería el primero en amarrarte con cadenas si estuvieras pensando en arrepentirte. Bueno, ya, estás muy tenso. Son los nervios. Ya te veré el día de tu boda con mi hermana. A ver si sigues así de chistosito, ¿eh? La única manera de lograr lo que quieres es... ...dominando los sentimientos. Porque entre ser y no ser... ...yo soy... ...sin condiciones... ¿Por qué tarda tanto ya? Ya está llegando la novia. Arturo, tú vete metiendo a la iglesia. No, 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 Luis, me muero por verla. Pero es de mala suerte ver a la novia... Teresa y yo nos amamos tanto que nada nos puede dar mala suerte. ¡Arturo! Ya, ya, no te preocupes, mi amor. Acabo de hablar con mi padre y vine retrasado. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Arturo, para mí Teresa es lo más importante de este mundo. Y ahora se la entrego a usted, confiando en que va a cuidarla. Le juro por lo más sagrado que voy a hacer hasta lo imposible por hacerla feliz. No voy a defraudarlo, don Armando. ¡Gracias! ¿Alguno de los presentes conoce algún impedimento para que esta boda se realice? Siendo así, podemos continuar. Puesto que quiere encontrar santo matrimonio, unan sus manos. Y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante la iglesia. Arturo, ¿aceptas por esposa a Teresa Chávez? Sí, acepto. Teresa, ¿aceptas por esposo a Arturo de la Barrera y Azuela? ¡Teresa! ¡Teresa! ¡No te puedes casar con él! No sabía, Teresa. Tú me amas a mí, no por un compromiso. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi boda con Arturo? Teresa. Ten un poco de respeto por este lugar. Y enfrente de todos estos testigos y de Dios, te pido que entiendas que ya tomé mi decisión. Ya oíste a Teresa. Ahora, lárgate. ¡Suéltame, Fernández, ya! ¡Suéltame! ¡Por favor! La casa de Dios no es un lugar para pleitos ni discusiones. Les hago un llamado a la prudencia a todos. Padre, estoy aquí porque amo a Arturo. Y me quiero casar con él. Este hombre está obsesionado con mi novia, padre. Hijo, ellos quieren casarse. Es su voluntad. Y si no hay un impedimento real, te pido que nos dejes... ¡Te hace poco impedimento lo que le digo! ¡Que al único hombre al que realmente amas a mí! ¡Eresa habla, por favor! ¡Fabla! ¡Ya dije lo que tenía que decir! Mariano. 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 Por favor, ya basta. Vámonos. Vámonos. Ayúdame a Martín, por favor. ¡Suéltame! ¡Mariano! ¡Mariano, por favor! Nadie va a separarnos, mi amor. Padre, por favor, vamos a continuar. Vamos a reanudar nuestra misa y a pedirle al Señor que ilumine a los que están equivocados y que proteja la unión de esta pareja que está aquí por su voluntad y por amor. Por eso te pregunto de nuevo, Teresa. ¿Aceptas como esposo a Arturo? Sí, lo acepto con todo mi corazón. Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. No, no, no.